Y que hay banda, espero que estén muy bien, y el día de hoy tenemos más noticias acerca del episodio 110, el cual será emitido el 13 de mayo. Y es que la nueva misión del proyecto Mew consistirá en un juego de sobrevivencia, donde el último entrenador que quede en pie con su Pokémon es el que ganará. Y es que en esta nueva misión del proyecto Mew, tanto Ash como Go irán a Malbamar o Z-Mobile en la región de Hoenn. Y es que en esta ocasión, su misión será un juego de sobrevivencia, donde batallarán contra otros retadores, donde solo el último hombre en pie será el ganador. Go irá con su Intelion y se encuentra con su amigo Tokio de nuevo. Sin embargo, ¿Cuál de ellos se hará con la victoria en este Battle Royale lleno de estrategias y traiciones? ¿Qué será de nuestros héroes Ash, Go y Tokio? ¿Será que alguno de ellos es capaz de traicionar a los otros? Coméntame en la caja de comentarios qué es lo que opinas. También existe la posibilidad de que nuestro amigo y viejo conocido Gary Oak aparezca en esta misión del proyecto Mew, dado que él es un fuerte contendiente para hacerse con el título de Chaser. Y bueno banda, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado el video, por favor dale like y suscribirte para que el Greninja de Ash vuelva a aparecer en el anime de Pokémon. Te ha hablado tu amigo el Pokéfreak y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!